Gedeon Burkhardt Volva Hovner, Heinz Bainze Brown Y Gerhard Zeman en Comisario Rex Hoy presentamos La Venganza de Rex ¿Qué sucede? Déjalo en la mesa entonces Rex, créeme, de todas formas lo leeré Escucha, te voy a proponer algo Te cambio el diario por un hueso Bestia vagabunda atemoriza vecinos del parque ¿Tan temprano por aquí te quedaste dormido en uniforme? Todo lo contrario, no pude dormir en toda la noche ¿Te da pena dejarnos? ¿Qué quieres que haga? Sencillamente heredé el restaurante ¿Y por qué no lo das en arriendo? Mi padre siempre soñó con que yo me hiciera cargo de él Y mi madre no puede hacerlo sola No puedo abandonarla ahora Pero a nosotros sí Ustedes pueden ir a visitarme siempre ¿Y qué comerás en ese restaurante? Estoy seguro de que no me moriré de hambre Mi madre cocina un gulach para chuparse los dedos Pero seguro extrañarás los panes de morcilla Gracias Rex Miren eso, a ti te trae los panes de morcilla A mí solo me los roba El pan de las diez Gracias Ey, 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 ey Por el aspecto que tienen Seguro que volvieron a hablar de ese tema, ¿no? Sí, yo ya no sé qué hacer No hay cómo convencerlo Pero amigos, por favor No lo hagan más difícil de lo que ya es Sí, tienes razón, pero... Gracias A propósito, leí algo interesante en el periódico Un tal, eh... Fritz Kaiser Fue muerto a mordiscos por un perro Pero según el periódico Solo presenta mordeduras en el cuello Lo que de ser verdad es muy insólito ¿Qué tienes de insólito? Tendría que tener otras heridas Un perro no ataca de esa forma ¿Cómo puede ocurrir algo así? Ah... Por ejemplo, cuando un perro se escapa de una perrera Y no tiene lazos con una persona O por un adiestramiento incompleto En este caso, un perro puede atacar a su propio dueño Aquí dice que se presume Que pudo haber sido un perro vago Pero nadie lo vio Sí, yo... Yo más bien creo que es obra de una persona Posiblemente alguien asusó al perro Para que atacara a Fritz Kaiser Y en ese caso sería un asesinato ¿Ya llegaron los informes diarios? Están adentro Sobre la mesa Sí, buenos días Hollerer, brigada de homicidios Necesito información con respecto a un deceso El nombre es Fritz Kaiser ¿Cómo ha estado Hollerer? No muy bien Pero él dice que su decisión es irrevocable Gracias, hasta pronto Si te interesa el caso de Fritz Kaiser Deberías darte prisa Su sepelio será dentro de dos horas Bien, puede cerrar Gracias Buenas tardes Soy Brandiner, de homicidios Lo siento mucho Su hijo solo tiene mordeduras en el cuello Lo que es extraño para el ataque de un perro Los perros siempre atacan primero las extremidades móviles Piernas o brazos A no ser que se les dé una orden específica ¿Qué quiere de nosotros? ¿Podría dejarnos en paz, por favor? Verá, intento explicarle que yo no creo que haya sido un accidente Yo pienso que alguien asusó intencionalmente al perro en contra de su hijo Lo que significa que le pido que posponga el funeral y nos permita llevar a su hijo al laboratorio forense Él quería sacar unas latas de cerveza del auto Y fue hacia allá Después de un rato comencé a buscarlo Hubo algo que llamara su atención ¿Vio o escuchó usted alguna cosa? Un perro aullaba, pero se escuchaba bastante lejos Aquí fue donde lo encontré Estaba todo lleno de sangre Quise levantarlo, pero ya estaba muerto No hallaremos nada aquí, ya ha sido pisoteado ¡Diablo! ¡Su perro tampoco es tan obediente como usted dice! Mi Rolfi jamás ha mordido a alguien Pero quizás ahora quiera comenzar a hacerlo ¿Dónde estuvo usted anoche entre las 10 y las 11? Estuve en la posada, jugando naipes ¿Y dónde estuvo su perro? Conmigo Mi Rolfi siempre va conmigo a la posada ¿Dónde queda la posada? En la esquina Pregúntele al dueño, él conoce a mi Rolfi Gracias Eso era todo La carótida y la yugular fueron desgarradas fuertemente Las manchas cadavéricas no están muy desarrolladas Los órganos internos tienen un color pálido Le llegó bastante sangre a los pulmones Y por ello, una muerte rápida Las mordeduras son similares a punciones profundas Y fueron hechas con colmillos extremadamente largos Bueno, entonces Fue un perro muy grande Sí, diría que se trata de un perro increíblemente grande Por cierto Ni en el muerto ni en la ropa que usaba En el momento del ataque Encontramos algún pelo de perro Lo que es bastante extraño Es extraño este asunto El cadáver no presenta ni una sola herida de defensa Tiene que haberse defendido Bueno, por lo menos al principio Sí Necesito un molde de los dientes Para al menos poder determinar De qué raza de perro se trata Con esta sonda Medimos la longitud de los colmillos del animal Ah, esto es interesante Porque no existen perros domésticos Con colmillos tan largos, ¿no es así? Cuidado con el perro ¿Me busca usted a mí? Si usted vive aquí, sí Vivo aquí Bien Me llamo Buck Policía criminal ¿Tiene un perro, cierto? Sí, eso dice ahí ¿Y es grande y bravo? Sí, bravo, bravo Sí, es... A veces ¿Y grande? Bueno, eso es... Relativo ¿Qué tal? Hola Si quieren mi opinión en esta historia hay algo raro Los colmillos son demasiado grandes para ser de un perro doméstico Además, las mordeduras de la mandíbula superior y de la inferior no coinciden Lo que significa que tendría una anomalía mandibular Realmente me alegro de no haberme encontrado con un ejemplar así El sondeo hecho entre los amigos y parientes de Fritz Kaiser no aportó información Pero hay un dato interesante El parque antes estaba cerrado y recién hace poco fue abierto al público Algunos vecinos tienen miedo, ya no van para allá porque aparentemente en las noches se escuchan aullar un perro Pero nadie nunca lo ha visto Buenas noches No escucharon que hay un perro aullando Y que lo hace a menudo Pero hace unos días un hombre fue muerto a mordiscos aquí en el parque La vida entera es peligrosa Yo en su lugar tendría cuidado Si repentinamente el perro aparece por aquí Le aparezca si quiere Sí, claro Al menos se los advertí Sí, sí Jamás había visto algo así Sí, puesto que no es algo que se vea con frecuencia Se ve como la dentadura de un lobo gigantesco Sí Le mostré la dentadura a un anatomista veterinario Y él me confirmó que es la dentadura de un lobo Pero ahora viene lo más interesante Este lobo se extinguió hace más de 100 años Lo que significa entonces que alguien utilizó la dentadura como arma mortal para simular el ataque de un perro El atacante debe haberle enterrado a la víctima los colmillos así, en la carótida, desde atrás Sí, 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 entendí Gracias, gracias Sí, bueno, sabemos cómo lo hicieron Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Y quién? ¿Dónde se consigue algo así? Estaba esperando esa pregunta El colega veterinario me señaló y me hizo notar que estos colmillos están un poco deformados Es decir, están demasiado inclinados hacia atrás ¿Eso ayuda a averiguar su procedencia? Sin duda Piezas tan extrañas pueden encontrarse en el Museo Federal de Anatomía y Patología Y allí las coleccionan El Museo Federal de Anatomía y Patología no es tan solo el más antiguo, sino que también es el más grande del mundo Tenemos más de 50.000 piezas en exhibición Las que, como pudieron ver, muestran principalmente alteraciones del cuerpo humano producidas por enfermedades Pero también hay una sección de Patología Animal, la que visitaremos ahora Por favor, acompáñenme Aquí podemos ver piezas que muestran deformidades congénitas producidas por enfermedades Deformidades de reptiles, pero también de animales domésticos comunes, tales como perros, gatos, cerdos y vacunos En la última sala pueden ver deformidades de orden genético en la cadera de un ternero Pero también hay aquí uno muy bonito Teracupatus típicus La unión de ambos esternones en el caso de terneros y ameses Todas estas deformidades son consecuencia de los cambios de origen genético de la masa hereditaria Por favor, acompáñenme a la siguiente sala ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, tal vez Me llamo Brandiner, soy de la policía, homicidios Quería ver si es posible robar estos cráneos de animales Doctora Erika Molden y soy la directora de este museo ¿Por qué quiere saber si aquí es posible robar algo? Bueno, señor Brandiner, creo que en eso no voy a poder ayudarle Como usted constató, las vitrinas están cerradas y en cada piso hay un guardia Además, no falta nada de las vitrinas ¿Tienen piezas guardadas en otro lugar? Sí, en la bodega Pase por aquí, por favor Quizás tengamos lo que busca Un ejemplar con colmillos extraordinariamente largos Ah, aquí Aquí dentro debiera estar el gran cráneo del lobo Pero... No lo entiendo No está ¿Podría estar en otro lugar? No Hemos tenido un solo ejemplar de ese tamaño y estaba aquí ¿Quiénes tienen acceso a esta bodega? En principio, cualquiera que abra el llavero y tome la llave de aquí Después de todo, no tenemos almacenadas grandes riquezas ¿Antes había desaparecido algo? No No, por el momento estamos rearchivando todo y en parte también cambiándolas Las piezas en exposición, pero Recién después de semanas o meses podríamos darnos cuenta si falta algo Disculpe Brandiner Ah, está bien, voy en un momento No, ahora no, te llamaré del auto Bien Eh... Necesitaría una lista con los datos de todas las personas que trabajan acá Sí ¿Y... ¿Mis datos también? Sí, mamá, yo me encargaré Muy bien, gracias Sí Sí, mamá Disculpa que te interrumpa, mamá Pero tengo trabajo que hacer Tenemos un caso de asesinato, mamá No, ahora no te voy a contar nada al respecto Mamita, en la noche pasaré al restaurante y hablaremos del mobiliario, ¿sí? Sí, también comeré algo allá Vamos, Rex, has estado todo el tiempo mirando la puerta No, mamá, no tengo ningún entojo especial Alex ya va a regresar Sí, bien Adiós Debo ir al museo un momento Puedes cuidar a Rex, gracias Tú y mi madre Ustedes siempre tienen algún trabajo para mí Bien, Rex Primero vamos a prepararnos un buen café Y después Nos sentaremos cómodamente a descansar con toda tranquilidad Para gozar nuestro café Momento Aquí falta algo Un pan de morcilla me vendría muy bien ahora Pero lamentablemente, Rex No hay panes de morcilla por aquí Gracias, amigo Creo que esta delicia La guardaré para más tarde El herido ya fue derivado al hospital Está allá El hombre quería sacar la pelota de su hijo del matorral Y al intentarlo pisó la trampa Sufrió heridas graves en la pierna Alguien colocó una trampa para un perro que no existe Tendremos que revisar todo el parque Quizás haya más de estas cosas Sí, soy yo Necesito a Rex aquí en el parque Ah, disculpe usted Me gustaría mucho tener un cráneo como el de la vitrina ¿Dónde se puede conseguir algo así? No lo sé Tendría que preguntar en la dirección Ajá ¿Y dónde queda? Si sigue usted por ahí Llegará directamente a ella ¿Me puedes reemfrazar? Debo sentarme un momento ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, disculpa Disculpe Me intereso por uno de esos cráneos que tienen ahí Sí, eso le sucede a la mayoría de los que vienen No, no, quiero decir para mi casa Me gustaría comprar uno ¿Dónde puedo conseguirlo? Yo podría conseguirle algo así Tengo un conocido que es un disector Y él también comercia con ese tipo de cráneos Me interesa mucho ¿Cómo cuánto cuesta? ¿De ese tamaño? Cinco mil chelines Es mucho Está bien ¿Podríamos encontrarnos mañana en algún sitio? A las diez En el Café Conning ¿Lo conoce? Ajá Trato hecho Mañana a las diez Con razón perdiste el rastro A partir de aquí siguió en bicicleta Está bien Está bien, espero Hola Hola Pan de morcilla por atrás ¿Qué? No tiene antecedentes Gracias, colega Adiós ¿Qué te sucede? ¿No vas a comer? Aún tengo náuseas por la visita al museo Allí tienen una exhibición de personas con dos cabezas O que tienen tres piernas Bueno, tres piernas es poco práctico Debe ser difícil encontrar un pantalón que le quede bien Pero con dos cabezas se podrían comer dos panes de morcilla al mismo tiempo Muy bien, lo conseguiste Lo conseguiste Ahora en verdad ya no quiero comer Gracias Ah, sí Jefa Hice que investigaran al personal del museo Ninguno de ellos tiene antecedentes penales De todas formas es posible que el guardia tenga algo que ver ¿Y qué se supo de la trampa? Quizás se la instaló algún vecino temorizado que cree que hay un perro en el parque O tal vez fue el propio asaltante Sí, pero ¿para qué? Sí, gracias Rex Muy atento ¿Estás seguro que es una buena idea? Por supuesto, no temas, estoy contigo Hola Alex Aquí por el momento está todo tranquilo Aquí también está tranquilo Hasta pronto Creo que él también está aburrido Qué bonito lugar Bajemos hacia ese banco Alex Alguien viene Es ese guardia Entendido Aquí lo esperamos ¡Suscríbete! 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 Atrápalo, Rex Tenemos mucho de qué hablar Ya que usted insiste. Verá, sus robos no me interesan. Solo quiero saber a quién le vendió esas cosas. ¿Por qué no nos dice quién le compró el gran cráneo de lobo? Al hacer este tipo de negocios, uno no pregunta el nombre ni la dirección. Entonces, describa al comprador. Bien, él era un señor mayor, como de 58 años, un metro ochenta de estatura y unos ochenta kilos. Era, era bastante calvo y tenía ojos hundidos, parecía serio. Aquí estoy. Bien, atrápame. Vamos, ven acá. Vamos. No, 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 hagas eso. No, 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 no. No, 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 no. Oye un ruido No, no fue nada Sí Ve a dar una mirada Está bien Pero ten cuidado Nora ¡Ayúdeme! Estoy sangrando Yo lo conocí de la misma manera que lo conocí a usted Como un visitante del museo Se interesó especialmente por los cráneos de animales Él deseaba comprar un cráneo grande que tuviera colmillos enormes Está bien, entonces usted le consiguió uno ¿Dónde le entregó el cráneo de lobo? En una parada de autobuses que está en la calle Flur ¿Calle Flur? Esa no está cerca del parque Fue él el que propuso ese lugar Brandiner de homicidios ¿Está malherida? Dígame a qué hospital la llevaron Gracias, iremos enseguida Una muchacha fue ingresada al hospital oeste con heridas de mordeduras ¿Podrías ir allá? Sí Bien, usted puede marcharse Por supuesto que será denunciado por hurtos reiterados Bien, Rex Busca Fenrix Seguiremos buscando ¿Crees que trepó por el muro? ¿Crees que trepó por el muro? Rex 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 Ah Payaso ¿Sí? Entró por la puerta, ¿sí? ¿Sí? Eso parece En realidad la muchacha no pudo recordar nada Sintió un golpe en el cuello Y luego notó que estaba sangrando Quizás ella recuerde algo cuando salga del shock ¿Qué hay del chico que estaba con ella? Escuchó un ruido Fue a ver de qué se trataba Y cuando regresó la chica ya estaba así Ve tú, yo iré enseguida Cristian ¿Ves al hombre con la bicicleta? Sí Creo que coincide con la descripción dada por el guardia Exacto Averigua quién es La primera huella la encontramos cerca de la trampa Y Rex me condujo hacia la segunda Va desde el lugar de los hechos hasta el muro del parque Y esta huella La tomé hace un momento de una bicicleta allá en el parque De acuerdo a lo que se observa en las huellas de desgaste Las tres son idénticas Además la bicicleta le pertenece a un hombre que se ajusta a la descripción entregada por el guía del museo Así que es posible que sea quien le compró el cráneo del lobo Sí, se llama Carl Wagner y vive en la calle Garten 12 Eso queda muy cerca del parque Antes de ir a casa estuvo observando con mucho interés el trabajo del departamento de huellas ¿Qué tal si hacemos un careo entre Carl Wagner y el guía del museo? Pero ya conoces a los jueces Para ellos un ladro no tiene validez como testigo Sí, Carl Wagner no tiene antecedentes Pero hace poco menos de un año presentó una denuncia por la desaparición de su esposa Y ella todavía no ha aparecido Miren eso Será mejor que te quedes en el auto Ahora todos le temen a los perros grandes Cuida que nadie te vea, ¿sí? Eh, disculpe Hola Diga Me llamo Brandiner De homicidios Quisiera hacerle unas preguntas ¿Cómo cuáles? Estamos investigando el asunto del perro en el parque Usted habrá oído algo, ¿no? Por supuesto ¿Por qué quiere preguntarme a mí? Investigamos a todos los dueños de perros Pero sin resultados Por lo que ahora le preguntamos a otras personas ¿Qué quiere decir con sin resultados? Que ninguno de los perros de las cercanías puede ser considerado sospechoso Y que nadie ha visto un perro tan feroz Sí, porque... Todos tienen miedo Nadie quiere ir al parque ¿Sabe? Hasta ahora le hemos preguntado a más de 400 personas Y nadie lo ha visto Sospechamos que ese perro no existe Yo lo he visto Por supuesto que existe ¿Qué? ¿Usted lo ha visto? Sí ¿Qué aspecto tiene? Grande, fuerte, pero gris ¿Como un lobo? No exactamente, pero parecido ¿Cuándo y dónde lo vio usted? Anoche en el parque Dicen que nuevamente atacó a una persona Sí Por eso me alegra haber conseguido una descripción ¿Y qué harán ustedes ahora? Volveremos a revisar el parque No sé si funcionará Bueno, parto de la premisa que lo hizo de la misma forma ¿Crees que ya lo tenía planeado? Eso parece ¿Qué hora tienes? Las pies en punto Yo también Lo haremos como acordamos Te deseo suerte ¡Vamos! 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 No, no, no. Espera, va a demorar un poco. Ahí está, vuelvo enseguida. No, no, no. Muy bien. Cuidado, entra allí, asústalo y hazlo salir de la casa, ¿sí? Adelante. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llávaré a la policía! ¡Hola! 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 ¡Hola Wagner! ¡Carn Wagner! ¡Hola! 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 ¡Ah! Cristian, él fue. Encontré la grabadora y el arma. Por favor. ¡Que te vienes ya! Ya no puedo más. Ya no puedo más. Por favor. Ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Quién es usted? ¿Qué significa esto? Buenas noches. Me llamo Bucky. Soy de la policía criminal. Por favor, ayúdeme. ¡Ahí! Un perro me persigue. Ah, sí. Es nuestro. Hola, Rex. Quédese ahí. Está arrestado. Con los aullidos y los ataques a las personas en el parque, usted quería alejar a la gente. Especialmente de aquí. Y el motivo de ello lo acaban de encontrar mis colegas en el fondo del lago. A mi edad, yo no quería terminar en la calle. ¿Entiende? Todo le pertenecía a ella. El jardín. La casa. Después de tantos años, ella se quería divorciar. Entonces, sencillamente la maté. El parque era un escondite seguro mientras estaba cerrado. Pero en el momento en que fue abierto, usted comenzó a temer que alguien encontrara el cuerpo de su esposa. No quería matar a nadie. Solo quería asustarlos para que se mantuvieran alejados de la laguna. Pero eso ya no importa. Bueno, eso sería todo. Este tiempo con ustedes fue muy bonito. Te extrañaremos. Mucho. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, hola. ¿Me irás a visitar? Sí. Adiós, amigo. Nos veremos. Yo te preparé algo pequeño. Gracias, Christian. Pero no puedo aceptarlo porque... Mi madre justamente cocinó su maravilloso goulash y... Ustedes obviamente son mis invitados en mi restaurante. Parece que me entró algo al ojo. Qué extraño. A mí también. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.